Policías municipales y elementos de la Guardia Nacional lograron la detención de Omar N., Jonathan N. y Héctor N. Los ahora detenidos fueron sorprendidos en posesión ilegal de un arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas y del Ejército Mexicano, así como de aproximadamente 60 cartuchos útiles. Labores de inteligencia policial revelaron que los sujetos formaban parte de Los Huescas, grupo delictivo dedicado al robo de vehículo con violencia y asociado al narcomenudeo. Asimismo, Omar N. fue identificado como el principal operador de esta banda criminal. Puebla va por buen rumbo. Tu seguridad, compromiso de todos.